Hola chicos, ¿cómo están? Solamente para saludarlos, muy buenos días a todos y hacerles un comentario. Anoche estaba pensando, decidí hacer este video porque creo que es importante. Personas, maestros que no les gusta dar clase, yo no sé qué onda con su vida, no sé qué onda con sus traumas, pero no maltraten a la gente, no maltraten al alumno que llega por primera ocasión a tomar clase con ustedes. No los desenamoren del ambiente y no hagan que esas personas desistan de tomar clases con otras personas que sí aman lo que hacen, que sí les gusta y que sí le tienen paciencia a la gente. Hagan que esto crezca, no hagan que la gente se vaya. De repente se van decepcionados, desilusionados, porque creen que todos los maestros somos de la misma forma. Pónganse las pilas y si no les gusta trabajar o no les gusta más bien impartir clases, es muy válido, pues simplemente no lo hagan. Saluditos, que tengan un excelente día.